El Centro de Ocio La Tribu, con sede en el edificio municipal Casa Varela, acoge este jueves y el viernes dos actividades especialmente pensadas para sus jóvenes usuarios. Así, el jueves se desarrollará un taller de arcilla y el viernes un Cahut Cultural, un concurso de preguntas interactivo sobre cultura general. El Centro de Ocio Juvenil La Tribu es una iniciativa de las delegaciones de juventud que coordina el Edil David Ramos y Asuntos Sociales, dirigida por la teniente de alcalde Mónica Córdoba, que se inauguró el pasado 11 de febrero. En el taller de arcilla los jóvenes aprenderán a modelar figuras, así como algunas técnicas de modelado y cómo convertir esa figura en permanente. En el Cahut Cultural es una especie de tribal interactivo en el que los participantes tienen que responder lo antes posible desde sus dispositivos móviles las preguntas que se les planteen, todas ellas sobre cultura general.